Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y autoridades municipales de San Pedro Cholula detuvieron a una mujer que intentó ingresar sustancias ilícitas al centro de reinserción social de esta demarcación. La intervención permitió detener a Elisa N. de 40 años en posesión de más de 50 envoltorios de posible cristal ocultos entre sus pertenencias. Conforme al protocolo, la mujer y los materiales probatorios quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para las indagatorias pertinentes. La Secretaría de Seguridad Pública exhorta a la población a dirigirse en estricto apego al protocolo establecido en materia penitenciaria a fin de evitar incurrir en la comisión de delitos.